En el centro de una de las más bellas zonas residenciales de Ondarribia, a cinco minutos del centro y su magnífica playa, como si de una escultura se tratase, se sitúa el Hotel Monte Heisquivel, un establecimiento de vanguardia destacado con el premio con mucho gusto otorgado por el gobierno vasco. Sus acogedoras habitaciones con ventanales a los jardines crean el espacio ideal para el descanso. Los salones amplios y luminosos son el lugar adecuado para empresas y todo tipo de eventos. En el restaurante, junto a su preciosa terraza, es un placer degustar su magnífica y amplia oferta culinaria. Rodeados de cuadros de Valdés, Nagel y Orlando, y con una decoración donde encontramos piezas de Le Corbusier, Mila y Andrew World, la estancia en el Hotel Monte Heisquivel se hace irresistible.